El único animal que no puedo creer en cautividad sabe cuál es, ¿vale? Ni la ciencia lo sabe todavía. A ver si lo averigua. Puede ser náutico, puede ser terrestre, puede ser voladora, o sea, aves. Lo sabéis, os lo digo, os lo quería averiguar. El flamenco tiene mucho de animal, ¿no te parece? Es un canto, es un grito, es un quejillo. Es una fuerza que es extremamente potente. Son personas que tienen un grado mayor de animalidad que la media. Aunque yo creo que nunca es el toro quien mata al torero. Yo creo que el que mata al torero siempre es el público. Seville es el crisol. Es negro, y es gitano, y es andaluz, y es boliviano, y es indio, y es paquistaní. Aquí el ritmo está repartido de muchas maneras. Aquí aprendí yo todas las cosas de arte más importantes. Pero las he aprendido de los gitanos. Sevilla era una ciudad en la que había mucha alegría en la calle. Y a partir de la alegría se puede crear. Porque Sevilla es una ciudad que baila. Todas y todos son artistas y público a la vez. Serán así. Serán así los femeninos, ¿no? Serán así los femeninos, ¿no? Siempre es antiguo y nuevo a la vez.